hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a tu canal lord oscar en el día de hoy te voy a enseñar a cómo ver las grabaciones de tu cámara si tienes de pronto esa aplicación que se llama idmss plus en este caso lo vamos a hacer cuando tenemos esta aplicación en nuestro iphone tú lo puedes también ver desde tu monitor siempre y cuando ya tenga y sepas la configuración de él si quieres un vídeo cómo ver las grabaciones desde un teléfono android porque son aplicaciones diferentes por aquí abajito te voy a dejar la descripción y allí va a estar el link o al final de vídeo vas a poder ver en el cuadrito el vídeo en donde lo podemos hacer entonces lo primero que tienes que hacer es tener instalada la aplicación que se llama idmss plus ya tú las logueado ya instalado todo fíjate que pues yo ingreso y acá aquí aparecen pues las cuatro cámaras que las distorsionamos por temas de seguridad y de privacidad entonces qué vamos a hacer para ver las grabaciones de cierto tiempo en este caso vamos a irnos en la parte superior izquierda donde está la casita ojo y aquí vamos a escoger vamos a cancelar aquí y aquí vamos a escoger la opción que dice vídeo vídeo voy a escoger la parte superior derecha donde está una camarita y allí yo debo escoger la hora de inicio y la hora final de la grabación que yo escoja además de eso debo escoger el canal de la cámara que quiero ver pero hay un detalle por ejemplo hora de inicio yo aquí en hora de inicio supongamos que quiero ver la grabación de del día jueves le vamos a dar en ok la hora como en este momento son las 2 y 40 simplemente me permite ver las grabaciones que están desde las 2 y 40 del día de hoy hasta el día de perdón desde las 2 y 40 del día 2 hasta el día 3 vamos a darle ok y ahí está ahí estarán todas pues la cámara yo voy a escoger simplemente el canal 5 que sería una de las cinco cámaras que tengo y le damos a donde dice comenzar playback y allí fíjate que aparece ya cargando en este caso la grabación entonces vamos a darle aquí fija donde está si quiero poner por ejemplo a las 6 7 8 de la noche simplemente lo deslizó y escojo pues el tiempo que quiera ver por ejemplo el primero de junio a las 8 y 23 mira dónde sale la grabación obviamente te la estoy difuminando distorsionando un poco por tema de seguridad y de privacidad supongamos que quiero ver a las 11 de la noche aquí pues deslizó y escojo y él automáticamente me permite cargar lo que estuvo pasando en esa noche amigo eso es todo si te gustó este vídeo te invito a que le des like a que te suscribas aquí abajito como te repito te recuerdo perdón de estaré dejando como ver esta misma cámara con un teléfono android ya que no son las mismas aplicaciones nos vemos en una próxima ocasión soy lord oscar chao chao